Me pone muy contenta tenernos aquí a todos, la verdad que me llena de mucha fuerza y me pone, me emociona mucho, en algún momento quizás tiemble mi voz porque cuando me emociono me empieza a temblar, pero está todo bajo control. Bueno, quisiera compartir con ustedes, la mayoría me conocen, pero saben que yo con este tema fui un poco cerrada en algún momento de lo que pasé, de mis decisiones, de por qué decidí regresar. Para mí realmente fue una pausa, no lo dejé por completo, no lo compartí mucho, me cerraba cuando la gente me preguntaba porque era algo muy mío. Aquí les va un poco. Hace dos años yo decidí tomarme una pausa en mi carrera de tenis profesional, empecé a los cuatro, toda mi vida se trataba de tenis, mi niñez, mi adolescencia, la universidad y después el tenis profesional. Todo, todo se trataba de este deporte. Y yo no conocía la vida fuera de este deporte. Yo no sabía lo que era ser una niña normal, si se puede decir así. Y la verdad, lo único en lo que yo me enfocaba en algún momento, que fue muy erróneo y ahora me doy cuenta, era en ganar. A mí lo que me importaba era ganar. ¿Qué pasaba? Yo ganaba y para mí era normal. Yo no ni lo disfrutaba. Ah, gané, gané. Eso es lo que me tocaba en vez de ser orgullosa de lo que había logrado. Fue ahí cuando me di cuenta que yo me estaba poniendo una presión impresionante en la cancha de tenis que me causaba no disfrutarlo. Ahí yo decidí tomar una decisión. Me fui a la universidad cuatro años. Me fue muy bien, gracias a Dios. Me nombraron capitana del equipo por tres años seguidos. Me gradué en ciencias políticas y economía. Y después de ahí dije, ok, me voy a dar una oportunidad. Me metí en el tenis profesional. Duré dos años. Tuve buenos resultados. Gané ocho títulos. Llegué muy cerca del top cuatrocientos. Y gané medallas centroamericanas representando orgullosamente a este país. Sin embargo, yo decidí ponerme al corriente conmigo misma. En algún momento fue un año al final muy difícil. Yo no era feliz. Había algo que no hacía clic. Y ahí me empezó la inquietud. La gente te dice, sigue porque puedes. Y mis papás también siempre ahí apoyándome. Pero yo no me la creía. Yo dije, no puedo más. No puedo más. No puedo más. Pero me sentía muy mal conmigo misma dejando este deporte. Porque fueron tantos años de sacrificio, de momentos muy duros, logré cosas. Sabía que estaba muy cerca, pero no era feliz. Entonces, el último año seguí jugando. Lo intenté hasta que al final tomé carga en el asunto y dije, ya. Necesito una pausa. Y de ahí me alejé completamente, hasta cierto punto. Yo no conocía la vida afuera del tenis. Entonces, esos dos años para mí fue muy necesario. Yo disfruté mi vida normal. La aproveché al 100%. Que me hizo dar cuenta que donde yo realmente me siento feliz es en una cancha de tetos. Esa es mi casa. Entonces, nada, me da mucha emoción volver a esa casa, a la cancha, pero totalmente de otra manera. Ahora mismo mi enfoque es completamente diferente en el sentido que yo quiero disfrutar el camino. En algún momento yo pensé nada más en el resultado. Y nos pasa a todos. En la vida normal también, cotidiana. Pero el sufrir, el seguir adelante, el que las cosas no siempre salen bien. Y disfrutar eso y después logras lo que quieres lograr, le da valor. No que ganar, ok, pero que te llevó a ganar. Entonces, disfrutar ese camino, los momentos difíciles, los momentos que quieres dejarlo ir, eso es lo que yo extraño. Es lo que a mí me da motivación caír, pero yo me vuelvo a levantar. Y di este viaje de 20 horas y entrené un año entero para este torneo. Y perdí en primera 6-0-6-0, porque los nervios me mataron. Bueno, pues vamos a seguir adelante. De eso se trata. Eso yo lo extraño. Y eso es lo que en algún momento yo olvidé. De que eso se trataba y eso es lo que realmente a mí me gusta. No el hecho de, ¡ay, gané! Eso no te llena. Entonces, eso es mi nueva forma de pensar. Y todo eso fue gracias a que me alejé de este deporte por dos años. Me llevó a llegar a esta conclusión. Y aparte de eso, mi mayor deseo es que mi retorno le sirva de inspiración a las niñas dominicanas. Y yo quiero ser un motivo de motivación para las niñas en general. Que sigan luchando, porque con disciplina, enfoque y perseverancia uno puede conseguir lo que uno se propone. No hay límite. Y eso yo espero que yo le dé ese mensaje y que pueda ser un modelo a seguir. Y con ellas quisiera ser de la República Dominicana un referente del tenis femenino en nuestra región y en el mundo. Porque yo siento que tenemos el talento para dejar una huella en la historia. Realmente lo siento. Ahí vienen los, la FECO, los centroamericanos. Y me han dicho, está ahí mismo. Yo quiero lograr grandes cosas. Quiero pasar al Grupo 1. Quiero ganar medalla. Y lo tengo adentro. Y yo sé que lo vamos a lograr. Así que... Gracias. Gracias. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por creer en mí y en el tenis femenino dominicano. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 ¡Gracias!